Una balacera ocurrida en el exterior de una escuela en Oregón. Tres estudiantes resultaron... Noticias en estado de emergencia. Están hoy miles de familias en California que sufren los estragos de la peor tormenta invernal que ha azotado al oeste del país en los últimos años. Así es, y Salvador Durán tiene las impactantes imágenes de lo que ocurrió en las últimas horas por causa del mal tiempo. Una sorpresa de impacto recibió la primera paciente admitida en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, el CRIT inaugurado en octubre en San Antonio, y gracias a los donativos de todos ustedes en el Teletón USA. Se une ahora en vivo a Natalia Cruz para presentarnos esas emotivas imágenes porque fuimos cómplices de esa coordinación y una gran sorpresa. Cuéntanos, Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Fíjate que el mismo grupo Palomo es el que nos llama porque vieron este reportaje al aire y pues obviamente se interesaron en conocer a esta pequeña que sufre un retraso mental, pero que le encanta la música de Palomo. Así que recuerdan ustedes a Claribel, esta jovencita que tiene serios problemas de salud y para quien una canción de Palomo es un bálsamo que la mantiene calmada. Bueno, pues como les decía, este grupo vio la historia aquí en Primer Impacto y viajó desde México hasta Houston para conocerla. En exclusiva verán el emotivo encuentro. Este grupo Palomo, esa generosidad, ese detalle de compartir con Claribel y con su mamá y con su familia y el milagro de la música, ¿no? El efecto tan positivo que puede tener la música en este angelito. Y lo estábamos comentando que ella, pues por su condición cerebral, ella está en su propio mundo. Ella realmente no sabe mucho qué es lo que está pasando a su alrededor. Sin embargo, con esta música es como un bálsamo para ella. Y la emoción, tú ves que sí sabe que está pasando algo, algo que la emociona. Y el grupo también, de verdad, emocionante cuando ellos, pues le cantan a ella. Vemos al señor Homero Palomo, el líder de la banda, que estaba con los ojitos vidriosos. Entonces, qué bonito, de verdad, qué bonito poder hacer este tipo de historias. Y esperemos que también, pronto podamos también grabar con nuestras cámaras el momento en que ella vaya a caminar. La vamos a seguir muy de cerca, como mencionaste en el primer reportaje, Natalia, que vamos a ver el progreso, ¿no?, de Claribel en el Crite, Sarantones, y ojalá que tenga muy buenos resultados. Y recuerden que ustedes también en casita, no olviden que hoy es un día muy especial. Arráncate a Letonia USA, donde lo que tenga, lo que pueda, ¿no?, para que más jovencitas como Claribel puedan recibir el tratamiento que tanto necesitan. Tienen una cita muy importante esta noche. Gracias, Natalia. Besitos a Claribel. ¿Barbie? Bueno, entre lágrimas, la cantante Dinora nos presenta a su sobrino, que tiene ocho añitos. Número uno, gracias a ustedes. Bueno, seguimos con mucho más de Primer Impacto, aquí pendientes a sus comentarios. Estamos en Twitter, en arroba barbara guión bajo bermudo. Ahí lo ven en pantalla, al igual que en arroba Pamela Silva. Y le contamos que cuando escuchamos, no, el sufrimiento, por lo que pasan algunos transgéneros, no imaginábamos el dolor ni los sacrificios que tienen que hacer para demostrar quiénes son realmente. Y Yomari Goizo sorprendió a una de ellas y nos trae su conmovedora historia. Ha prostrado en una silla de ruedas, recibirá tratamiento en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, el Crite, también. Así es, y desde San Antonio, Marta Flores nos cuenta un poquito más y lo hace en exclusiva. Veamos el Teletón. Y no se despegue ni visión, porque grandes artistas se unirán durante 30 horas consecutivas. Primer Impacto también irá presente, por supuesto. Así que tienen una cita. Ahí estaremos nosotras el sábado a las ocho de la noche. Comenzaremos y ya se extiende hasta las tres de la mañana. Ya en la recta final, las horas muy importantes, ¿no? Así que todos pueden aportar. Recuerden ya en solo horas, arranca este evento tan importante y tan emotivo. Así que vamos a marcar la diferencia en tantas vidas de tantos niños aquí en Estados Unidos. Y bien, por ellos, hacemos esto. Creo que eso es muy importante, Barbino, conocer a las familias, conocer a estos niños. Y entender por qué la razón, ¿no? Lo que estamos haciendo durante estas 30 horas, que van a ser muy importantes, muy especial también. Así que, y lo van a disfrutar también, ¿no? Va a ser algo bastante, donde vamos a celebrar la esperanza y la alegría también de estos niños. Así es. Que es otro mensaje importante. Esa pregunta que vas a hacer ahora, no me la hagas a mí, ¿ok? No, ¿estás lista? Bueno, vamos a cambiar de tema, porque a continuación le preguntamos, ¿eh? Para representar también a Primer Impacto en Teletón USA. ¿O no, mi querida Jackie? Muy abrigadita, ¿no? Claro que sí, Bárbara y Pamela. Hace frío, pero aún así ya nos estamos preparando, como mencionaron, para el Teletón USA. A regreso de la pausa, le tengo el pronóstico justo y preciso para el resto del país. Señores, con mucho frío, aquí en vivo desde la Gran Manzana. Ya volvemos. Dicen que al mal tiempo, buena cara, y eso es lo que aseguran muchos residentes del oeste del país. Y es que el mal tiempo sigue azotando, y Jackie está lista con el pronóstico para este fin de semana. Y ya, como dijimos, está en Nueva York, lista para sumarse a esta hermosa causa, que es el Teletón USA. Y ella estará, pues, desde allí, desde Nueva York. Adelante, Jackie. Claro que sí, Bárbara, Pamela, el mal tiempo, buena cara. Al frío, una sonrisa como la que tengo yo en estos momentos, señores. Así que les confieso, voy a ser honesta con todos ustedes. Voy a tratar de hablar, porque les cuento que aquí, localmente, en Nueva York, la temperatura marca 37 grados. Pero con el factor viento, se siente como si estuviera en los 30 grados. Y para mí, bueno, que ya sea acostumbrada a las temperaturas, sentir. Así que no importa lo que usted traiga, un dólar, cinco, veinte dólares, que aporte un granito de arena para cambiar la vida de nuestros niños latinos. Nuestros niños, que no importa de qué parte, de qué parte, de qué nacionalidad sean, pues, nuestros gris están con las puertas abiertas. Así que, bueno, yo me despido de ustedes, ya me voy a preparar. Bárbara y Pamela, qué rico que están gozando de ese calorcito. Y yo sé que también ustedes se van a preparar allá en Miami para el gris. Así que, un beso y paso con ustedes. ¡Qué frío! Gracias, Jackie. Ahora vamos derechito a la redacción deportiva con Alejandro Berri. Es una antigua tradición en Perú tomar jugo de rana en algunas partes, una bebida a la que le atribuyen innumerables propiedades curativas. Sin embargo, el modo en que se mata y licúa al animal para preparar este prebaje lo convierte en una práctica bastante polémico, con serios peligros hasta para la salud andorticina en los detalles. Para comenzar juntos, una nueva semana de impacto, buen fin de semana. Que la pasen bien. Nos esperamos en Teletón, USA.